Son como las seis y nada, como siempre ya lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba, pero siempre me comentaba Dejo la comida servida, ponela más perdida Empezando a hacer cambios en su vida, y ese cambio eres tú Te dejo solita, desde cuando aún no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita, desde cuando aún no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestañas, pero tú no las mirabas Se puso uñas y el color no lo observabas Se compró una blusa, pero tú no lo notabas Rato de mejorar, pero nada que ayudaba Y él se lo ponía, pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía, pero también lo escuchaba Mientras tú le días, era yo quien la salvaba Y tú le gritabas, pero conmigo gritabas Un pa'l carajo ese, tú le digas a Lady Booty Vente conmigo y vámonos pa'l bote Que te dejes, niveles la mente Ese tipo no sirve, en eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te vaya Si el acti te quisiera, no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la partita Porque tú estás dura, mami, tú estás bonita Y escaparte y no olvidarte Del mundo ahí, desacatarte Póntemela, si yo sé que no eres fácil Pero si él te quisiera, no te trataría Te dejes solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejes solita Desde cuando no te dice que está bonita Cuántas necesitas que se necesitan Te dejes sola, solita Mejor visto sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo quita Le compro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella ya se está bailando con la botella Vamos con un party a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola, te vas a maquillar, no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y el del 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 número le quita Lleguiste sola Te vas a maquillar, no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y el del 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 número le quita Que necesitas Desde cuando no te dice que está bonita Son muchas de ellas que se necesitan Te dejes solita Desde cuando no te dice que está bonita Son muchas de ellas que se necesitan Son muchas de ellas que se necesitan Son muchas de ellas que se necesitan